bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día muchas gracias por estar acá los invito rápidamente a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones y quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora el asesor de john biden juan gonzález maduro usa el diálogo para retrasar y encarcelar a miembros de la oposición venezuela no pueden encontrar refugio en ningún lugar del mundo juan gonzález el asesor de seguridad nacional de eeuu el hemisferio occidental aseguró que donald trump es diferente a la administración actual y que el enfoque que tomará la administración de john biden en venezuela será el doble política política de partidos y también planes para restaurar alianzas multilaterales para resolver la crisis actual de manera democrática los invito rápidamente a que dejen un comentario en este vídeo y me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano muchas gracias en entrevista con la corresponsal de la cadena de televisión hispanoamericana univisión patricia yaniot gonzález dijo que el gobierno de biden busca duplicar sus esfuerzos humanitarios no sólo dentro del país sino también con otros países como colombia la crisis migratoria desatada por el régimen socialista de nicolás maduro ha afectado mucho al país el funcionario estadounidense desde colombia aseguró que su gestión se enfocará en los derechos humanos combatir la corrupción y cazar cada dólar robado al pueblo venezolano gonzález concede gran importancia a la necesidad de que el gobierno de biden resuelva la crisis que vive venezuela desde una perspectiva bipartidista lo que le permite tomar decisiones con diferentes visiones políticas que afectan a eeuu y la vida estadounidense interesado en encontrar una salida al drama de los sufrimientos de los países caribeños provocados por el régimen de maduro también criticó el enfoque unilateral del expresidente donald trump sobre la situación venezolana todo lo que hizo el último gobierno fue unilateral por lo que abandonó a muchos de nuestros aliados en europa y muchos países de la región durante la administración anterior el consenso de las comunidades multilaterales e internacionales fue política y unilateralmente la acción se rompió en ese sentido la el asesor de seguridad dijo las sanciones unilaterales nunca han logrado la transición de poder de un país o el cambio de poder en la historia por lo tanto les aseguró que decidieron tomar este camino para asegurar su estrategia el resultado de tener mayor peso y se asegurar el éxito es llegar a un consenso entre toda la comunidad internacional para aumentar la presión para que quienes roban miles de millones de dólares a venezuela no encuentran refugio en ningún lugar del mundo asimismo gonzález enfatizó que no pretenden levantar las sanciones a funcionarios y determinadas instituciones del régimen de maduro porque eso no es una prioridad para el presidente biden respecto a los múltiples diálogos entre el régimen y la oposición en los últimos años para encontrar una solución democrática a la crisis un funcionario estadounidense dijo que ha visto como estas medidas han fracasado y aseguró que la razón era utilizar el diálogo para retrasar concentrar esfuerzos y encarcelar a miembros de la oposición por ello gonzález instó al dictador a disolver las fuerzas policiales utilizadas por el régimen para cometer violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad acciones que fueron condenadas por la propia organización de las naciones unidas a través de una misión independiente establecido por el consejo de derechos humanos y presidido por michel bachelet asimismo el asesor de seguridad exigió la liberación de los presos políticos venezolanos entre ellos seis ejecutivos de la filial petrolera sigo group y condenó al régimen por prohibir deliberadamente el acceso a la ayuda humanitaria para crear un ambiente doloroso que opinan de esta información nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora no olviden dejar un comentario en este vídeo compartir a través de redes sociales también es muy importante para que esta información llegue a muchas más personas gracias por estar acá noticias al día si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día gracias por ver el video gracias por ver el video